si los yanquis clasifican sería el milagro del año ahora bien los milagros existen si existen pero dios dijo ayúdate que yo te ayudaré ese es el caso de los yanquis los yanquis le quedan 12 juegos de los cuales para su suerte 6 son con un rival directo como toronto 3 con un rival de peligro y que necesita ganar como arizona y los últimos 3 con un equipo que hace año está eliminado diría yo nació eliminado como kansas city ahora bien para que los yanquis clasifique y brevemente lo voy a decir los yanquis tienen que ganar 10 juegos de los 12 y ligar que sus oponentes los más importantes como seattle y texas también pierdan algunos juegos porque porque en el caso de seattle seattle va a jugar contra texas una serie pero seattle aparte de texas también tiene que jugar con houston y ese es un rival sumamente peligroso para ellos ya después tendría que jugar con los atléticos de oakland que ese es un equipo igual que kansas city nacieron muertos en este escenario solo quedaría por hacer una observación con quien va a contar los yanquis quienes son los dados hacer los protagonistas en estos últimos 12 juegos tendrá el picheo suficiente no será demasiado tarde ya algunos ya dan por descontado que los yanquis están eliminados y que esto es simplemente para traer audiencia a estos canales de youtube los verdaderos fanáticos hasta que no vean el asterisco de eliminado no se quedan tranquilos a ese verdadero fanático va dirigido este programa los que no son fanáticos de los yanquis o dicen ser fanáticos de los yanquis hay a ellos su fanatismo es diferente es un fanatismo cambiante el verdadero fanático de sus equipos preferidos va hasta el final número uno hoy comienza la serie contra toronto ellos deben ganar la serie con toronto de los seis juegos ellos deberían ganar cuatro si ganan más mucho mejor pero vamos a hablar aquí conservadoramente la serie con perdón con arizona por muy difícil que sea tienen que ganarla también y casa city barrerla si ellos hacen esa tarea y ganan de los diez que están pautados para ganar o sea son 12 juegos si ellos ganan nueve o ganan diez y Seattle pierde la serie con Houston que es muy factible un juego que pierda con los atléticos porque los atléticos son malos pero a veces ganan de pronto ese día amanecieron con suerte y le ganaron un jueguito a a Seattle pero la serie con Texas esa serie va a ser a muerte ahora otro detalle toronto después de los seis juegos que tienen con los yanquis tienen que jugar tres juegos con Tampa y Tampa a pesar de que está clasificado también quiere ganar su juego ¿me entiende? ahora bien ese escenario por muy complejo que parezca y muy fantasmagórico es real los yanquis pueden empezar una racha la pregunta que yo les hice ¿con quiénes contamos? ¿con quiénes estamos contando? ¿con los que estamos caballeros? olvidemos de fantasía contamos con los novatos contamos con Clay Smith contamos con Michael King contamos con Gary Cole con Rodón que déjame decirle que ayer lanzó un juego no un juegazo pero por lo menos lo hizo bien aceptable si eso es la tendencia puede ser que gane o sea los yanquis tienen material como para clasificar ahora la suerte ya ellos no la tienen en sus manos ellos dependen de varios factores externos si todo eso se conjuga y un poco de suerte los yanquis hacen el milagro ahora cortemos ese tema otro tema por ahí hay no rumores ya los he visto en varios en varios pocas discusiones y yo para serles honestos ese era un tema que yo lo tenía pautado sin mirar ningún pocas ningún porque la lógica y siempre lo digo en mis pocas la lógica es lógica y contra ella no hay quien pueda existe para los yanquis una oportunidad pero una oportunidad es como ustedes están oyendo a veces puede ser buena y a veces puede ser mala ¿de quién estamos hablando? increíble estamos hablando de que los yanquis pudieran ponerse en los servicios de Maitrao y pudieran ponerse en los servicios de Juan Soto así como lo están oyendo ahora bien ¿dónde está la estafa? porque detrás de un negocio de esta índole siempre hay estafa disculpe que se lo diga así disculpe señor gerente general de los atléticos de Oakland si usted usted estafó a los yanquis pero es que el problema no es que lo estafó es que siempre hay un estafado que a veces lo agarran por idocete disculpe usted también señor Brian Cashman Frankie Monta estafa total ya ustedes sabían que ese brazo no servía pero bueno ya solo lo hemos dicho en millones de videos ese no es el punto el punto es que detrás de Maitrao es donde está la estafa Maitrao está quemado Maitrao está como los carros cuando tienen mucho kilometraje o mucho millaje así está Maitrao fundido Maitrao lo que tiene son oiga bien Maitrao tiene 32 años y en 32 años su tope ya lo pasó ya Maitrao viene caída libre sus números lo demuestran 5 años mirando hacia atrás analice los números se los voy a dejar en pantalla para que ustedes los vean ahora vamos a ver una cosa en el año 19 Maitrao jugó 134 juegos y no fue sido hasta el 22 que jugó 119 juegos y se acuerdan el año pasado lesionado como siempre metió 40 honrones en 119 pero en el año 19 en 134 metió 45 honrones si fueron buenas temporadas pero es que los mejores momentos de Maitrao ya pasaron Maitrao está lesionado crónicamente y lo dijo él no lo dije yo él tiene una lesión que es crónica y siempre la va a tener que es en la espalda Maitrao tiene que hacer como hicieron con Boston en Minnesota tienen que decirle olvídese y escondele el guante ya usted no va a ser ningún centerfield ni siquiera va a ser reyfield ni siquiera va a agarrar fly en práctica nada usted va a ser bateador designado si usted quiere terminar su carrera con 500 honrones 500 y pico con números decentes porque eso es otra cosa Maitrao era un super jugadorazo pero las lesiones lo fueron mermando muchas veces uno piensa que Maitrao es en estos días ayer vi la foto de Miguel Cabrera con Maitrao y Pujol y yo analizaba la foto y decía cuántos más valiosos hay en esa foto cuántos guantes de oro cuántos bates de plata pero hay un solo triple coronado que es Cabrera Maitrao nunca pudo ser triple coronado y ojo que hay más valiosos de Maitrao que están cuestionados Maitrao no fue el jugador que el marketing y la fama dice si usted analiza los números de Maitrao Maitrao mire Maitrao tiene 32 años ustedes saben cuántos honrones tiene Maitrao en 13 años 368 honrones en 13 años pero resulta y acontece que el muerto de Stanton si tiene más honrones que Maitrao y tiene un año más de edad y un año más de las grandes ligas ahora usted dirá pero es que tiene un año más sí pero quiere mejor jugador según las estadísticas y según la prensa y según todo el mundo Maitrao o es tanto ya usted sacó su conclusión verdad es Maitrao ok pero es que Maitrao no ha jugado prácticamente los últimos cinco años y Stanton está igual ahora los dos pueden llegar al salón de la fama con toda esa temporada que nunca estuvieron es tanto es casi seguro a menos que pase algo increíble en la vida que llega a los 500 honrones Maitrao increíble y sonará polémico no pongo las manos en fuego en este momento por Maitrao por su lesión no sabemos qué tan grave es la lesión de Maitrao Maitrao cobra mucho dinero igual que tanto si los yanquis se meten en ese vaporón van a salir crucificado entonces ahí viene la pregunta de las mil lochas pero bueno no es que estamos dándole la oportunidad a los novatos y ahora estamos pensando otra vez como los dinosaurios para atrás no porque estas son especulaciones pero algunas especulaciones terminan siendo reales como por ejemplo Soto sigue siendo una oportunidad para los yanquis Soto no es un secreto que quiere ser yanqui eso no es un secreto ahora para que Soto juegue con los yanquis tienen que darse muchos factores que son viables porque qué pasa si ustedes no se han dado cuenta porque los yanquis sacaron a todos sus novatos milagrosamente a exponerlos increíblemente en esta fase final de la temporada para exponerlo para que la gente que vaya a hacer negocios con los yanquis digan ah pero Eversos Pereira se ve bien ah pero mira el marciano es un fenómeno Austin well tremendo quechero y así sucesivamente los están exponiendo porque los yanquis de pronto siguen siendo los yanquis y se ponen en Soto o ¿cómo se llama? el center field de Chicago imagínense ustedes ahora se me olvida el nombre ok se ponen todos esos jugadores y entre esos novatos ahora yo si me arriesgo por Soto y siempre lo he dicho Soto los yanquis es el equipo perfecto y Soto es diseñado para jugar en los yanquis porque es un jugador que batea por esa banda es un jugador que es un super quiteador en esta temporada que ha sido mala tiene 32 honrones de OPS tiene 900 y pico tiene 100 impulsadas le faltan cuando las bases por bola ya tú sabes ese es otro detalle Juan Soto tiene 140 hip anoten bien 140 hip y tiene 122 bases por bola si ustedes suman eso son 262 que 262 que 262 hip porque una base por bola es hip una base por bola te envasaste son porcentaje de envasado altísimo maitrao en la cúspide solamente llegó a tener creo que déjeme verificar aquí 110 bases por bola claro maitrao tenía otras habilidades pero aquí abro el debate a la edad que tiene Soto y a la edad que tenía maitrao comparemos las carreras cuando maitrao tenía 24 y cuando Soto tenía 24 les dejo esa tarea déjeme su comentario yo sin ver las estadísticas me quedo con Soto sin verla y por qué me quedo con Soto porque Soto ha demostrado que es money player y no solamente es money player porque ganó series mundiales porque estuvo joven en la candela tiene muchos años en la candela y es un jugador serio un jugador sin complejos un jugador duro ah que no es guante de oro pero bueno tiene tiempo para aprender no creen ustedes con 24 años ah que no es muy rápido y cuál es el problema los camiones también ganan billetes o no tienen que ser Ferrari no puede ser un camión una gandola no hay problema de eso no va a vivir él él vive de envasarse él no es un jugador rodero tampoco con 30 35 jugadores buenísimo tendrá temporadas de 40 45 sí pero ese muchacho va a ser salón de la fama igual que Vladimir Guerrero igual que toda esa generación dominicana y oiga bien porque esto va a quedar grabado dominicana estamos en el año 23 2023 república dominicana cuando toda esta generación de dominicanos llegue a sus finales de carrera la mayoría van a estar en las discusiones de los salones de la fama algunos se quedarán en carretera pero la mayoría va a llegar les voy a poner 5 que se me vienen a la mente de pronto son más pero los voy a poner 5 y me voy a mojar rapidito Julio Rodríguez ah que Julio Rodríguez no me interesa Julio Rodríguez si no le gusta apague váyase a otro canal pero ese es mi opinión Julio Rodríguez Devers Vladimir Guerrero Julio que dejándote dicho será la primera pareja padre e hijo del salón de la fama en la historia del salón de la fama se los digo desde ahora Tati está en duda por su conducta pero también vamos a ponerlo en esta discusión otro bateador vamos a meter a estos 3 muchachos Julio Duca sabe aunque yo creo que de los 3 mi favorito es un de la cruz que no es Eli es O'Neill pero bueno son de la cruz Eli de la cruz O'Neill cruz y el que acaban de subir Mauricio que parecen hermanos gemelos todos 3 pudieran hacer hasta un grupo de reggaetón todos esos jugadores tú los sumas y ahí hay salones de la fama y carreras buenísimas Devers no sé si ya lo nombré mucho mucho Latinoamérica es un hervinero de estrella ahora ahora para cerrar y para despedirme los yaquis no sabemos qué es lo que van a hacer con su vida no sabemos si van a clasificar pero si los yaquis no clasifica hay cosas buenas que los yaquis debieron haber aprendido en próximos programas por supuesto analizaremos eso pero siempre queda algo bueno y el béisbol siempre te da la capacidad de la revancha esos que hoy los abuchean dicen que no sirve de pronto mañana son las mismas personas ustedes se van a dar cuenta van a ser una super estrella otra cosa y no me voy antes de decir esto hay estrellas en los yaquis que esta temporada fueron decepciones y no justificaron su sueldo el video que viene voy a analizar todo eso pero les voy a dejar como preámbulo esos nombres que después vamos a desarrollarlo y espero que ustedes a bien tengan el gusto de seguir por ejemplo el señor Rodón el señor Severino Anthony Rizzo DJ Lemegio Frankie Monta Lutri vino nuestro amigo Donaldson nuestro amigo Aaron Hick Harrison Vader incluso hasta el mismo Stanton justificaron su sueldo esta temporada eso lo sabremos eso lo sabremos quienes si y puedo afirmarlo y ustedes también le echaron bola al juego y todavía van a morir hasta el final les voy a nombrar algunos en primer lugar vamos a colocar a Gleyber Torres si el único que ha sido constante todo el año les guste o no les guste esa es la realidad Falefa uno de mis favoritos y ustedes lo saben Anthony Volpe el grupo de relevistas el cuerpo de relevistas de los Yankees que murieron con las botas puestas o están todavía echándole pierda Gary Cole próximo a yo y Gashoka y por qué no el juez cuando jugaba mientras estuvo lesionado ya ustedes saben la debacle esta temporada se dividió en antes y después de ese fatídico encontronazo con esa cerca tan horripilante en Los Ángeles que todavía no entiendo como un estadio en Los Ángeles tiene una cerca estilo estadios de Latinoamérica ni siquiera el Luis Aparicio tiene ese mamotreto que tiene Los Ángeles gracias a ese mamotreto no solamente Arroyo se lesionó muchos se lesionaron pero como estamos hablando de los Yankees la temporada se divide antes y después de esa lesión esa es la realidad esto es para que ustedes vean que de todo lo malo a veces se puede sacar las cosas buenas y que uno a veces tiene que echar tres pasos para atrás para después avanzar bueno te despido espero que el video haya sido de su utilidad y les haya gustado como siempre les digo gracias a su colaboración gracias a su por estar viendo mis videos comentándolo muy agradecido espero estar a la altura del compromiso y espero seguir haciendo videos de calidad para que ustedes estén siempre informados saludos que vive el béisbol chao chau chau